La Biblia. El libro de la religión cristiana. El Corán. El libro de la religión islámica. La Torá. Y el Tanaj, los libros de la religión judía. Todos estos libros, tienen algo en común. Forman parte, de las religiones más grandes y conocidas del mundo actualmente. Estas son las que se conoce como las religiones abrahámicas. Las religiones abrahámicas son las fes monoteístas que reconocen una tradición espiritual identificada con Abraham. Y la Biblia, el libro más conocido, ha sido la inspiración de múltiples historias de la cultura popular. Cine. Televisión. Literatura. Túsica. Muchos productos del entretenimiento se han basado, en mayor o menor medida, en la Biblia, para crear, ya sea una historia un personaje, un concepto, y muchas otras cosas más. Y hoy, hablaré, de una de esas franquicias, que utiliza, o utilizado, la Biblia, como inspiración. Uno creería, que Pokémon, sería la última franquicia en la cual uno pensaría, que tuviese inspiraciones en la Biblia. Ya que, al ser una franquicia que viene de Japón, obviamente, estaría inspirada, en la cultura, costumbres, historias, y leyendas, provenientes de Asia. Pero, resulta, que varios Pokémon de esta franquicia, han tenido inspiraciones en la Biblia. Consigue unas palomitas, y un poquito de agua mineral, porque esto es. Referencias a la Biblia, en Pokémon. Comenzamos, con la tercera generación. En esta, se nos introduce a dos Pokémon legendarios muy interesantes. Vamos con el primero. Kyogre. Kyogre, en la mitología Pokémon, se le reconoce, como el rey, señor, y titán del océano. Pues él creó los mares, los océanos, los lagos, las lagunas, y demás ambientes acuáticos en el planeta, hace miles de millones de años. Groudon. Groudon, es el Pokémon señor de la tierra, que creó los continentes, hace miles de millones de años, y que los elevó por encima del nivel del mar. Groudon y Kyogre, han sido eternos rivales desde su creación. Mitrológicamente, estos dos Pokémon están a la par, pudiendo acabar uno con el otro y viceversa. Y sería así de no ser por Rayquaza, que baja de los cielos a calmarlos. Para así, evitar que sus contiendas, acaben con el planeta. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver la Biblia con estos Pokémon? Bueno, resulta que en la Biblia, más concretamente, en el libro de Job, y en el libro apócrifo, de Enoch, se nos describen dos seres, que son bastante similares a Groudon y Kyogre. El Vegemoth. Y el Leviatán. El Vegemoth, es descrito como, el rey de las bestias. Y el Leviatán, es considerado como, el rey de los peces. Ambos seres, son mencionados en estos dos libros, como las bestias las cuales, no pueden ser cazadas por el hombre. En otras leyendas hebreas, ambas criaturas son enemigas, que se enfrentaron al principio de los tiempos, y han de ser destruidas por Dios antes de que acaben con su creación. Otras versiones de estas leyendas, sostienen por el contrario, que la batalla entre los monstruos no fue al principio, sino que será el día del juicio final. No cabe duda, que estos dos Pokémon, fueron basados en estas criaturas de la Biblia. Continuamos, con la cuarta generación. La cuarta generación, es una de las más importantes, ya que nos introduce una idea bastante interesante. Las deidades Pokémon. Son seres que se les adjudican, ser los creadores, y protectores, del universo Pokémon. Estos son, Palkia. Palkia, es un Pokémon legendario, que controla y protege el espacio. Encargado, de que la realidad como la conocemos, se mantenga intacta. Dialga. Dialga, es un Pokémon legendario que controla el tiempo, y protege su continuidad. Puede viajar libremente por el tiempo, al pasado, y al futuro. Estos dos Pokémon, son rivales eternos, el uno del otro. Si Dialga, y Palkia se encuentran en la grieta del espacio-tiempo, y usan sus poderes, se desatará un enorme cataclismo entre sus dimensiones, que desencadenaría la destrucción del universo como lo conocemos. Es debido a esto, que el creador de ellos, tomó la decisión de crear a un tercero, para que mediara la situación, en caso de que estos dos, lucharan entre sí. Pero antes de mencionar al tercero, te presentaré, al Pokémon que los creó a ellos. Y que según la mitología del mundo Pokémon, es el creador de ese universo. Arceus. Arceus es, de acuerdo con las mitologías de las regiones del mundo Pokémon, y lo conocido hasta el momento, se cree que es el primer Pokémon existente, creador del mundo Pokémon y por lo tanto, el dios Pokémon. Él, creó a Palkia y Dialga, con el propósito de que ambos, controlarán y protegieran el espacio y el tiempo. Pero debido, a la posibilidad de un enfrentamiento entre ambos, Arceus, creó a un tercer Pokémon, para que los detuviera, en caso de que se salieran de control. Giratina. Giratina, fue creado por Arceus, para que provocase la muerte y la antimateria, y además, ser el que se encargase de detener, a Palkia, y Dialga, en caso de una futura contienda. Pero su poder era tan grande, que resultaba un Pokémon caótico e inestable. Arceus, optó por encerrarlo en el mundo Distorsión. Por un lado, para dejarle a cargo de esa dimensión, para que gobernara sobre ésta. Y por otro lado, Giratina quedaría aislado, hasta que su enorme poder pudiese estabilizarse en su interior. Tiempo después, Arceus, se daría cuenta de que era un castigo muy duro, así que él le daría a Giratina, la posibilidad de salir y entrar, del mundo Distorsión, y viajar a otras dimensiones, con la condición, que cuando Giratina, saliera de su reino, su poder, se vería gravemente disminuido, tanto así que su cuerpo cambiaría de aspecto. No cabe duda, de que la historia entre Arceus, y Giratina, tiene muchas similitudes, con la historia de cuando Dios, desterró a Lucifer del cielo. Desde el hecho de que Arceus, es considerado en Pokémon como el creador de todo, hasta el hecho de que Giratina, fue desterrado a otra realidad, donde no pudiese hacerle daño a nadie. Por último, pero no menos importante, les hablaré, de uno de mis Pokémon favoritos. Golett. Golett, es un Pokémon artificial, de tipo tierra, y fantasma. Pero, ¿qué significa Pokémon artificial? Se refiere, a un Pokémon creado por el hombre, u otras circunstancias relacionadas con éste. Como lo son, la contaminación. La radiación. La acumulación de basura. O incluso, mediante alteraciones genéticas. Pero en realidad, Golett, y su evolución Golurk, están inspirados, en un ser de la vida real. Les presento, a los Golems de Praga. La palabra Golem, es encontrada en la Biblia, en el Salmo, 139. En la literatura talmúdica, se usa para referirse, a una sustancia embrionaria, o incompleta. En Praga, capital de República Checa, un rabino, conocido como, el Maharal de Praga, en el siglo XVI, creó a un Golem, para defender el gueto de Praga, de ataques antisemitas, así, como para atender también, el mantenimiento de la sinagoga. ¿Y por qué se relacionan a los Golems, con la fe judía? Porque para crear un Golem, requiere de personas cercanas a Dios, con una gran santidad, y pureza. También, debía meterse en la boca, o, el pecho del Golem, un papel, escrito con uno de los cinco nombres de Dios. Además, de que las leyendas judías transmitidas por el Talmúd, hablan de varios rabinos que crearon un Golem, para proteger sinagogas o pueblos. Pues cualquier sabio suficientemente próximo a Dios, podría crear uno. Inclusive, en los diseños de estos Pokémon, podemos encontrar similitudes, con la apariencia de los Golems de la vida real. No cabe duda, que la franquicia de Pokémon, tiene muchos misterios y secretos, escondidos en sus juegos. Pero ahora, te toca a ti, querido espectador. ¿Conoces algún otro Pokémon, inspirado en algo de la Biblia? Déjame tu opinión, abajo en los comentarios. Gracias por ver el vídeo. Deja tu comentario abajo, me interesa bastante tu opinión. Dale a like si te ha gustado, suscríbete si quieres más contenido como este, y deja una sugerencia para el próximo vídeo. Dios los bendiga, y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo!